Música Nuestro señor aquí, Wilfredo Papito Vázquez Buenas tardes a todos Este, todo el mundo sabe ya Mi sentir sobre este individuo Y mi sentir sobre todo para que Que de alguna manera u otra me ha tratado de quitar Brillo y me ha tratado de quitar Mi sacrificio que he tenido en mi gimnasio Y por mi sacrificio Yo llegué lejos donde muchos Donde muchos no van a llegar Me voy a poner con pelo ganoso Y voy a ver que muchos no van a llegar Y yo no llegué allá arriba, ¿sabes por qué? Porque tuve voluntad, tuve fe, tuve la valentía Tuve el coraje y la bola De meterme en un cuadrilátero Sin verdad aficionado y me eché al bolsillo A muchos de estos nenes ¿Saben qué? Nuevamente lo voy a hacer Llevo 5 meses trabajando Esta pelea pa' mi no es chery Esta pelea pa' mi no es fácil Yo me preparé a conciencia Me preparo y paseé el daño Ríanse Hagan lo que ustedes quieran Bullenme, vacilen ¿Saben qué? Yo les voy a decir a Dios No es lo mismo llamar a la Satanás Que verlo venir ¿Y saben qué? Los entornos del 29 Porque ustedes vean De lo que es que hago un chamaquito Que cuando no tiene nada Y tiene el deseo de sacar a su familia de delante Se mete en la vida hasta con el diablo Y se lo gana Envidioso Que ha hecho este servidor Sobre mis sacrificios Así que así dicen las cosas Vamos mal donado Esos son los comentarios Mis respuestas A todas las porquerías Que este individuo Ha hecho sobre mi carrera Porque he sido un boxeador Maldita de alto rendimiento Y respetuoso con mis compañeros Porque yo llegué Muchos días me han llegado Y siempre me han mantenido Leal Real Con los pies de la tierra O sea Yo voy a corregir algo Esos son Las respuestas A cada comentario Unasculoso Envidioso Con malas intenciones Para quitarme mi brillo Y mi sacrificio que he tenido Estos 9 años de poseo Esas son las contestaciones A todas las estupideces Que el animal este ha dicho Ahora si te vamos a hablar ¿Cómo la quieres? Igual si te hagan un perejo Más pereja que el público Ha esperado por 6 años Papito Es que la quieren Este servidor la quieren Miles miles de cosas Nunca la han dejado Nunca Pues miles de cosas Nunca se ha podido Se ha podido A la pereja Llegó la hora de la pereja La guerra te hizo tocar mi puerta Ahora quieres De la cajita de pollo Papi Habla un hombre como los hombres El ego te hizo tocar La puerta Cuando me deje a los mismos presos Porque así va a poder hablar Así va a haber Bunker versus Juan Manuel Papito Te esperes el sábado Y espero que vean Muy, muy, muy bien No pierdas conmigo Yo también Y no te duermas Que te puedes caer por nosotros Bien tempranito Vamos para encima Esto es caliente Llegamos 4 veces trabajando Y esto ha sido así Cada día De cada reunión Ha sido así De excitante Un loco que hay en el sábado Quisieramos Papi Yo también Yo también he tirado Que hay en el sábado Yo no me he dicho papi Vamos a cobrar Con cuñeta Vamos a cobrar Vamos a cobrar Se lo ve papi Se lo ve papi Se lo ve papi Se lo aseguro ¡Suscríbete al canal!